¡Es hora de ver a la Banda de los Monstruos Felices! ¡Directo desde Monstrópolis! ¡Bienvenidos, amigos, de una tierra increíble! ¡Hogar de la Banda de los Monstruos Felices! ¡Yo soy Rock y Raúl mi compañero! ¡Doblemente amables y nunca groseros! ¡La Banda de las Bandas! ¿Saben cuál es ella? ¡Cada monstruo es una superestrella! ¡Vayamos tras bambalinas a hablar con los miembros de la banda! ¡Hola, amigos! ¿Listos para sus fanáticos? Ah, no podemos, Raúl. Verán, tenemos un problema, amigos. Sí, Amarillo no está aquí. ¡No es posible! ¡Es posible! No podemos tocar sin Amarillo. Y la presentación es en tres minutos. ¿Qué es eso? ¿Podría ser? ¡Sí! Lamento llegar tarde, pero debí hacer mis tareas. No creería en todo el desorden que tuve que hacer. Tuve que arrojar mi ropa al piso, meter la basura y ensuciarlo todo. Me siento mucho mejor ahora que mi habitación está impecablemente sucia. ¿Saben qué tareas hacen los niños? Cuando sus habitaciones están desordenadas, deben limpiarlas. ¡Qué asco! Y ahora una magnífica y orgullosa canción. De los Monstruos Felices, la interpretación. Cantarán una canción para ti y para mí. Es Hay Tareas que Cumplir. Desordenar mi cuarto es mi obligación. Y darme un sucio baño y una diaria ocupación. Ensuciar los platos siempre ha sido mi labor. Con un poco de mi parte ayudo yo. El sábado yo encuentro basura que traer. La hierba mala yo debo atender. Y mi lonchera con rodo llenaré. Y a la escuela partiré. Hay tareas que cumplir. Para mí, el ello para ti. Y puede ser un gran placer. Cantar también con el deber. Si no acabo mis dulces, no hay postre que comer. Si hay que fotografiarse, me ensuciaré muy bien. Si olvido alimentar a mi tarántula verán. Y aprienta va a estar. Hay tareas que cumplir. Para mí, el ello para ti. Y puede ser un gran placer. Cantar también con el deber. Puede ser que el deber muy divertido llegue a ser. ¡El público se llenó de regocijo! Esperemos que los jueces opinen lo mismo. Escucharemos a la, luego a di, luego a da. Les dirán, ¿eh? O dirán, ¡ju-ja! ¡Guau, chicos! ¡Qué actuación tan impecable o más bien tan sucia! ¡El último verso me hizo saltar hasta el techo! ¿Qué es eso de hablar de las tareas? Les diré qué es eso de hablar de las tareas. ¡Es fantástico! ¡Un éxito de la banda de los monstruos felices!